2.34 minutos de la tarde. El bingo se ha convertido por estos días en un aliado importante tanto para las familias como para las autoridades. Según la policía, es una estrategia poderosa para evitar la violencia intrafamiliar en tiempos de confinamiento. El barrio Manrique de Medellín hoy amaneció ganando y cantando bingo. Es un regalo muy hermoso para nosotros, muy bueno para el barrio, sobre todo que mantenemos tan encerrados y no podemos salir ni nada. El tradicional juego de azar se ha convertido en motivo de alegría para muchos en medio del confinamiento, también en una estrategia para unir las familias y los vecinos en tiempos de pandemia. Tenemos a veces muchos problemas entre vecinos, temas de intolerancia, temas de falta de resolución de conflictos mediante el diálogo y eso es lo que nosotros queremos estar acompañando. La actividad es acompañada por la patrulla en casa de la Policía Nacional, que este año ha atendido 3.946 casos por violencia intrafamiliar y barrial, lo que significa un aumento de 35 casos respecto al año anterior. Lo que menos tenemos que es quitarnos posiblemente nuestra situación económica o el mismo encierro que nos afecta, que no sea con la familia, sino que busquemos otras actividades para realizar al interior de nuestros hogares y poder precisamente buscar el respeto entre todos. ¡Y el aplauso para nuestra segunda ganadora el día de hoy! El Bingo entrega mercados como premio y próximamente se extenderá a Villahermosa, San Javier, San Antonio de Prado, Aranjuez y Castilla. En esta estrategia las autoridades también recomiendan otros juegos en familia como parques, ajedrez o cartas.